5, 5, 2, 29, 38. Si usted tiene una pregunta para el fabuloso Alex, ahorita es el momento para que la haga. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¡Ah, se me fue! ¡Oh, se fue la línea! Me parece que yo le colgué. ¡Ah, Marco! Me puse tan nervioso que le colgué. Le pido a la persona que nos llame nuevamente, por favor. Al 4, 15, 5, 5, 2, 29, 38. Mientras tanto, Alex, vamos a la llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Esta pregunta es para el abogado. Sí, señora. Tengo, hace 3 años, yo estaba, yo me estaba enfrentando a un departamento en Dublin, donde esta persona no me entregó, este, mi, mi bank payment, que yo había dado de 3,000 dólares. ¿Por qué? Porque, este, en el contrato decía que dos meses antes le tenía que avisar que yo me iba a salir. Ok. Ok. En ningún lado me iban a dar respuesta de dos meses antes, sino de 30 días. Ok. Es como yo estaba segura de que yo me iba a mover. Pero en su contrato de ella, ahí me agarró y me dijo, dos meses antes me tienes que decir, como tú me avisaste 30 días antes, no te voy a entregar tu dinero. Ok. Ok. Y la cosa es esto. Obviamente, eso es una cuestión de contrato, no es un caso de defensa criminal como nosotros manejamos. Pero le voy a decir que tiene que seguir los términos del contrato. Por ejemplo, si el contrato decía específicamente que, como por consecuencia, como una forma de daños liquidados, tiene que dejar su depósito de seguridad, pues es lo que dice. Yo no sé lo que dice el contrato, pero el lenguaje del contrato va a controlar eso. Pero como yo dije previamente, recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Pero con respecto a esta pregunta civil que usted me ha hecho, tiene que seguir el lenguaje del contrato. Porque a la misma vez tiene que pensar que el dueño pierde rentas y pierde ingreso si usted no le manda cierta notificación. Especialmente en un sitio donde es difícil rentar propiedades. O sea, si el lenguaje del contrato dice que, en efecto, tiene que pagar esa cantidad por medio de una forma de daños liquidados, pues es lo que dice. Pero tiene que leer ese contrato, señora. Sí, porque yo no tuve daños liquidados, nada. La propiedad se entregó limpia y todo eso. No, no, eso es lo que quiero decir. El terminología daños liquidados, por ejemplo, si usted quiebra este término por consecuencia de quebrar este término o este acuerdo, usted me tiene que pagar X. Yo no sé lo que, el idioma tiene que leer el contrato para ver. Y si no está escrito ahí, pues puede hacer una demanda civil. Pero recuerde que eso es una cosa civil y nosotros nos encargamos de casos penales. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco, Marcos. Perfectamente bien, hermanazo de mi viraza. ¿Por qué no me platicas sobre tu teléfono y los servicios que prestas mientras yo contesto la llamada? Sí, Marcos, recuerden que nosotros somos abogados de defensa penal, defensa criminal. Representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y graben este nuevo teléfono en sus celulares. Graben el nuevo teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. Porque cuando la policía llega a arrestar a la gente, lo hacen de repente. 1-800-530-1800. Para hacer una cita hoy, estamos en nuestra oficina de San José y Oakland. Perfectamente bien, vamos con esta llamada telefónica. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y marcar el 415-552-2938. Obviamente, la señora dejó una línea abierta. Hello. Sí, Marcos, nomás quería decirle a la señora que en la ley de California son 30 días nomás. Yo tuve dos casos de esos y ella puede reclamar. Puede ir a Small Claims, allí al departamento de la policía, a Small Claims. Y ella puede reclamar eso y lo manda al corte y gana el caso porque nomás son 30 días. Muchísimas gracias, caballero, por esa información. Se le aprecia de todo corazón el teléfono aquí es 415-552-2938. Buenos días, saludos. Buenos días, abogado. Buenos días, Marcos Gutiérrez. Sí, señor. Buenos días. Una pregunta. Si usted hace el servicio de la limpieza, el Sponishment. Sí, señor. Si usted lo hace, ¿qué es lo que ocupo? Es necesario primero, obviamente, es necesario tener su nombre completo, fecha de nacimiento. Necesito saber la fecha cuando usted fue encontrado culpable en la corte o cuando usted se declaró culpable en la corte. Necesito saber el cargo a cual usted se declaró culpable. También es necesario saber el tiempo de aprobación que usted tiene. Es necesario saber si usted terminó su tiempo de aprobación con éxito, si usted pagó todas sus multas. También necesito saber a ver qué más y obviamente en cuál corte ocurrió el incidente y si usted cometió cualquier otra falta después. Lo más fácil es tener una copia de su disposición. Es un documento que le dan en su última audiencia de corte. Pero, en efecto, esa es la información que yo necesito para hacer una limpieza de una convicción penal. Generalmente, las limpiezas de las convicciones penales le ayudan a las personas por razones de agarrar trabajo, seguro, préstamo y vivienda. Porque cuando usted tiene una convicción penal en su registro, si usted trata de agarrar un trabajo y si le preguntan a usted si usted ha sido convicto, por ley le tiene que decir a la persona que sí, usted fue convicto. Pero, si usted ha hecho una limpieza de una convicción penal, legalmente usted puede responder no a esa pregunta. Muchísimas gracias, caballero. El teléfono aquí, damas y caballeros, 415-552-2938. Por cualquier pregunta que usted tenga, aquella pregunta que la trae por hace ya bastante tiempo, lo que le pasó a su tío, a su abuelito, a su primo, que lo arrestó la policía por andar de borracha. No, 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 qué duele, qué duele. Por cualquier razón, el caso es de que tenemos líneas abiertas al 415-552-2938. Mientras tanto, Alex, siempre nos trae algunos casos muy interesantes de los cuales pudiésemos hablar. Ya, hoy en la mañana yo estaba viendo a un cliente que había sido acusado de manejar bajo la influencia de medicina. Esta era una persona que no había tomado ninguna droga ilegal ni alcohol, pero él había tomado medicina recetada. Y el problema es que aunque sea recetada, si medicina impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo, todavía le pueden presentar cargos por conducir bajo la influencia. Y lo malo en este caso es que esta persona supuestamente chocó contra otro vehículo. Y después de chocar con otro vehículo, obviamente la otra persona sufrió un daño. Y si otra persona sufre un daño, cuando usted está conociendo bajo la influencia, cualquier daño insignificante, hasta un rayoncito pequeño, es suficiente para que le presenten el cargo como un delito grave o feronía bajo el código vehicular de sección 23153F, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Ahorita en este momento lo que estamos tratando de hacer para este señor es ver si la cantidad de sustancia controlada que él tenía, o me decía que tenía, era una cantidad alta en comparación a otra persona que posiblemente tiene una receta similar. Porque estamos tratando de hacer todo posible para evitar una sentencia de cárcel para este señor. Bueno, pues regresaremos a ese punto momentáneamente, pero primero nos vamos con las llamadas telefónicas, ya que es lo más rápido, damas y caballeros. Si usted tiene una pregunta y está muy ocupada, nos llama, la ponemos al aire, hace su pregunta y de balazo regresa a sus quehaceres al 415-552-2938. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Marcos. Buenas. Este, es una pregunta para el abogado, este, un punto que le quitan uno de la licencia, ¿por cuánto tiempo, este, si es que lo vuelven a recuperar? Me agarraron manejando en el carpool y pagué yo mi ticket, pero ya resulta que el día en día me quitó un punto de mi licencia. Bueno, cuando le ponen los puntos en la licencia, generalmente los puntos se quedan ahí por siete años. Esos son los, generalmente es el, no, 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 no. Tres años, tres años. Por los casos de conducir bajo la influencia son siete años. Pero no, para las infracciones es tres años, tres años que quedan los puntos, señor. Y no hay forma de quitarlo antes, ¿verdad? Absolutamente no, no, el registro del departamento de motor vehículos no se puede limpiar, solo el registro criminal. Ok, muchas gracias. Gracias, ten buen día, señor. Bueno, el caballero dejó una línea abierta al 415-552-2938. Alex, mencionabas tú que el caballero anda con medicina. Sí. Y no andaba manejando bien, es más, se estrelló, chocó. Sí. Pero hay medicinas que no tienen alcohol, ¿verdad? O sea... No, 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 no es que tenga alcohol. No es medicina que necesariamente tenga alcohol. Es medicina que causó que se durmiera. Ajá. Y entonces, y, o sea que no tiene... No tiene que tener alcohol. Recuerda que DUI no tiene, no quiere decir alcohol. Es siempre que comúnmente las personas están manejando bajo la influencia de alcohol. Pero eso es comúnmente, puede ser bajo la influencia de marihuana, marihuana no tiene alcohol. Puede ser bajo la influencia de una medicina que lo duerme. Puede ser cualquier otra medicina que puede impedir su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Hay muchas drogas que las personas toman, cocaína, metanfetamina, heroína y todo eso va a impidir su habilidad de propiamente conducir un vehículo, Marco. Pero no tiene alcohol. Ok, supongamos que este caballero no se hubiera estrellado, ¿ya? Porque obviamente si habéis estrella, pues ahí la riega, llega la ley y se lo lleva. Sí. Este señor no se estrelló, pero iba manejando mal. Ok. ¿La policía no tiene la obligación de probar que este señor traía una sustancia, sino que lo toma por la palabra del chota? Ok. Si la policía, mire, si la policía cree que una persona está bajo la influencia de una sustancia controlada, la policía todavía puede arrestar a la persona. Y después de arrestar a la persona, le pueden tomar un examen de sangre. Porque obviamente no va a ser ningún examen de aliento para una persona que está bajo la influencia de otra sustancia controlada. Solo le sacan la sangre y después mandan la sangre a un laboratorio. Y basado en el resultado de toxicología, pueden determinar qué sustancia tenía que normalmente no está ahí en la sangre. O sea que una vez que lo arrestan a uno, le pueden sacar la sangre. Sí, correcto. Y entonces lo sacan y ahí, sí, efectivamente, este hombre andaba de esa manera porque se había tomado esto o aquello. Sí. No tiene que ser Nightwell. No, no tiene que ser Nightwell. Perfectamente bien. Y damas y caballeros, el fabuloso Alex Cross tiene un teléfono a donde usted le puede llamar directamente. Si es que usted no quiere llamar en este momento, el teléfono aquí es 415-552-2938. Pero más importante que le llame a él directamente y haga su cita. Ah, sí, Marco. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales y de conducir bajo la inferencia, damos la primera cita gratis de nuestra oficina. Recuerden que nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejar bajo la inferencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement. Y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Más del 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. So, llame ahora para hacer una cita. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Obviamente, te voy a decir Carlos. ¿Ya? Tú a veces me dices Eddy. Ok. Carlos, Charles, ¿quién sabe? Alex, hemos hablado sobre el hecho de que tú administras muchos casos de violencia doméstica. Sí. Y obviamente, algunas personas, ¿verdad? ¿Lo harían esto para conseguir una visa UYUY? O la víctima. Ok, estamos hablando de la víctima. Ya, ¿cómo le haces tú para defender a una persona que ha sido acusado de ello cuando tú sospechas que la víctima está acusando, obviamente, por razones para conseguir una visa UYU? Primero, lo que pasa es esto. Para poder, y todo esto depende de lo que se tiene que hacer para obtener una visa U. Por ejemplo, una víctima, para agarrar una visa U, obviamente, tiene que obtener una copia del reporte de la policía y después tiene que llevar ese reporte a la agencia que arrestó al acusado para certificar ese reporte. Pues, existe registro de eso. Ajá. Pero definitivamente lo trae a cuestión. Y a lo largo, lo que pasa en estos casos, obviamente, es la decisión del acusado, pero el acusado puede llevar su caso a un juicio por jurado. Cuando un caso se lleva a un juicio por jurado, la víctima tiene que llegar a la corte, tiene que testificar bajo juramento y, obviamente, con el riesgo de que si encuentran que estaba mintiendo, le pueden presentar cargos por perjuicio, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en prisión. Pero a lo largo, doce personas de la comunidad tuvieran que decidir si el acusado es inocente o si es culpable. Si lo encuentran inocente, ahí es cuando le retiran los cargos. Ajá, pero no es una cosa ligera toda, donde voy es que hacer una acusación así, no puedes quedar como amigo a quien estás acusando, porque obviamente le vas a destruir su vida. Pues, correcto. Especialmente, yo digo a la gente, yo digo a todos los clientes que yo tengo cuando las esposas o novias, y también puede pasar con novios, no hace diferencia el género, pero la cosa es que cuando una persona es acusada formalmente de violencia doméstica, cuando la policía se involucra y todo eso, es mejor ya quebrar la relación. Es mejor quebrar la relación, ya no regresar con la persona, porque la víctima va a tener como un martillo sobre la cabeza del acusado, en particular si la persona es encontrada culpable. Lo tiene que arruinar. Ya, es mejor ya apartarse de la persona, porque consecuencias colaterales se manifiestan después. Oh my God. Bueno, pues damas y caballeros, como que el tiempo nos está apretando en el like it, pero no se les olvide que nos quedamos un ratito después de la una para platicar con el fabuloso Alex fuera del aire, pero con usted. Alex, me das tu teléfono, tenemos una llamada telefónica. Yeah, si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía de San Francisco, llame ahora mismo para hacer una cita, 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, Marcos. Muy buenas tardes, con quien hablamos, alo. Buenas tardes, señor Marcos, con Joaquín. ¿Qué tal caballero? Aquí estamos con Alex Cross. Sí, miren, nomás quería hacerle una pregunta acerca del tema que estaba hablando. Sí, señor. Una acusación como violencia doméstica. La persona estuvo detenida, estuvo arrestada, pero no le encontraron absolutamente nada, la dejaron salir. ¿Qué procede ahí? Bueno, mire, si una persona es acusada de un delito, es necesario verificar si es un delito menor o delito mayor. La cosa es que violencia doméstica puede ser cobrado como un delito menor bajo el Código Penal, sección 243-E1, o puede ser cobrado como un delito mayor bajo el Código Penal, sección 273.5. Si lo cobran como un delito menor bajo el Código Penal, sección 243-E1, el estatus de limitaciones, eso quiere decir el tiempo que la fiscalía tiene para presentar los cargos, es un año desde la fecha del incidente. Si lo presentan como delito mayor, ellos tienen hasta tres años para presentar el cargo bajo las reglas del estatus de limitaciones. Generalmente violencia doméstica es considerado un delito mayor si la víctima sufrió cualquier daño que se puede notar. Moretes, rayones, cortadas, huesos quebrados, ahí sí ya estamos hablando de delito mayor de violencia doméstica. Pero si estamos hablando de un empujón o escupida o algo así, ahí ya es delito menor de violencia doméstica. Pero generalmente lo que controla es eso. Y si la fiscalía no presenta los cargos dentro del tiempo dado por la ley, pues ahí termina la historia. El caso queda desestimado, ahí termina. Y ahí se puede empezar el proceso para sellar su registro de arresto. No me supe explicar. Fueron dos de los miedos que le dieron a la persona. Oh, delitos mayores de violencia doméstica. Abuso sexual de una menor de 14 años. No, eso no es violencia doméstica. Usted va a saber tal vez, la fianza era de millón y medio. Ok, ok. So, lo que usted me acaba de describir no es violencia doméstica. No, no me supe explicar, perdón. Ya, eso es abuso sexual contra una menor de edad, que es una violación del Código Penal Sesión 288A, pues hay diferentes códigos. Si solo están hablando de tocar, a veces hay códigos con respecto a violar. También tiene que ver con la edad de la víctima. Si la víctima tiene menos de 10 años, generalmente la persona se está enfrentando a vida en prisión. Si es más de 14, pero menos de 18, pues el castigo es horrible, pero no tanto. Y después de 18 es mucho menos. Pero, ¿la persona todavía está en cárcel o qué es la cosa? No, no, la dejaron en libertad, no le encontraron nada. Pero la pregunta aquí es si la persona que hizo la acusación tiene alguna consecuencia. Porque la persona que estaba detenida tiene muchos problemas del corazón y está bajo medicamento y todo eso. Entonces, no sé si pudiera actuar en contra de la persona que hizo la denuncia. El problema es esto. El problema es que la fiscalía, porque yo solo voy a hablar criminalmente. La fiscalía tiene el poder de presentarle cargos a una víctima si tienen buena evidencia que se inventó la historia. Pero generalmente la fiscalía opta no presentarle los cargos a una ex víctima, voy a decir. Y la razón es porque técnicamente es un conflicto de interés y también la fiscalía tiene miedo de que si están presentándole cargos a las víctimas por hacer reportes falsos, que muchas víctimas van a tener miedo a presentar cargos basado en que posiblemente no le crean y ahora le presentan cargos a él o a ella. Sobre la fiscalía, aunque tengan el poder, es raro que le presenten cargos a la víctima después. Muy bien, muchas gracias, señor Alex. De nada, señor. Y es la realidad. La fiscalía tiene el derecho de presentarle cargos por hacer reportes falsos o por perjuicio a la víctima, pero es raro que en realidad lo haga. Es raro. El es el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex te va a ayudar. Bueno, pues Alex, nos estamos despidiendo. Una vez más, por favor, si me das tu teléfono, te lo agradezco. Sí, Marco, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. 1-800-530-1800.